En allanamiento realizado a una residencia del barrio Provivienda, la policía de Barranca Bermeja incautó un arma de fuego tipo revólver, 12 cartuchos, varios gramos de base de cocaína y se dio captura a un hombre conocido en el municipio como alias Bolón. En las dos labores de seguimiento, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logramos realizar un allanamiento en el sector del barrio Provivienda. Allí llegamos hasta la residencia donde alias El Bolón, un sujeto de 28 años aproximadamente, escondía y camuflaba el arma de fuego en un lugar muy sigiloso, muy prevenido para él. Allí logramos establecer que como se dio la información con nuestras redes de apoyo, determinamos los elementos materiales probatorios que estaban inmiscuidos o que habían sido utilizados por este delincuente. Fue así como logramos determinar el color del arma, el casco con el que este delincuente cometía sus delitos. Según las autoridades, el individuo que tenía medida de aseguramiento domiciliaria podría estar involucrado en los casos de hurto a las estaciones de servicio El Trébol, San Andrés y El Nogal. Había sido o había estado inmerso en el hurto de aproximadamente cuatro estaciones de servicio, donde había intimidado con arma de fuego a los hileros o a las personas que atendían en estas estaciones de servicio y los despojaba del dinero. Este delincuente está siendo puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el juez control de garantías le defina su situación jurídica. El sujeto que tiene anotaciones por tráfico de estupefacientes, fabricación de arma de fuego y hurto fue puesto a disposición de la Fiscalía, donde se resolverá su situación judicial.